Bueno, yo creo que el médico de atención primaria tiene un papel, igual que muchos otros, porque es un trabajo multidisciplinar. Yo creo que primaria tiene un papel, el trabajador social, las organizaciones, las comunidades tienen otro, infecciosas tienen otro. Pero bueno, el papel de atención primaria yo creo que es muy importante porque conocemos a la población y somos, como siempre se dice, la puerta de entrada. Pero es verdad que somos la primera puerta para preguntar a ese paciente si practica el Kensex y si necesita ayuda y conocemos al paciente y a su familia, a su entorno. Entonces, bueno, pues podemos ahí ayudar bastante. Era como el primer perlaño, así por decirlo. Yo creo que es fundamental en primaria ahora mismo la formación por parte del profesional de formarse en el Kensex. Saber, conocer el problema, conocer el entorno y tenerlo siempre en cuenta, igual que tenemos en cuenta otras patologías, tenerlo en cuenta para cuando venga un paciente posible candidato que se nos encienda la luz y que lo tengamos en cuenta. Yo creo que la formación en atención primaria es fundamental. Bueno, pues fundamentalmente conocer, conocer un poco cómo es el fenómeno, en qué entorno se practica, estar un poco familiarizado con las sustancias y también hacer un poco de prevención de cara a lo que hemos comentado en la charla, de despistaje de infección de transmisión sexual, reforzar la vacunación y estar un poco pendiente para evitar riesgos como adquisición de ITS, su VIH y también abordar un poco a nivel de esfera mental, de ver un poco, identificar las necesidades de los pacientes que nos consulten. Tener un poco siempre la puerta abierta a que puedan venir cuando lo necesiten. Lo que hemos querido transmitir es que no todo uso de chemsex genera una enfermedad o genera un problema a nivel físico o emocional. O sea, que el problema fundamentalmente aparece cuando, bueno, pues lo que hemos comentado de los indicadores, cuando ese consumo ya afecta a la calidad de vida física, a nivel de salud mental, a nivel social, en cuanto al entorno. Entonces, no todo uso de drogas es problemático, como igual que las drogas en otro, sino que depende un poco de la afectación a nivel vital, social y global que le produzca al paciente. Entonces, hay que estar muy pendiente, pues, si aparecen casos de alarma, pues lo que hemos comentado de pacientes que hagan slamming, de pacientes que tengan que ingresar por infecciones, aislamiento, problemas de salud mental asociados a los tóxicos, en esos casos sí que hay que estar un poco alerta para poder identificarlo y actuar de forma precoz y, sobre todo, reducir daños.